El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, inició un nuevo proceso relacionado al Documento Nacional de Identidad, con un sistema que reduce el tiempo de entrega de dicho documento. El nuevo sistema se llama Captura en Vivo, en el cual se registran las huellas de los ciudadanos de los 10 dedos, se captura la foto y la firma todo en forma digital. Las fotos las tomamos gratuitamente, las huellas de los 10 dedos van a permitir que se registren en nuestro sistema las 10 impresiones dactilares. Este nuevo proyecto es conocido como Captura en Vivo, que registra de manera digital el rostro, firma y huella de los 10 dedos del ciudadano. Una de las ventajas del sistema de Captura en Vivo es que vuelve innecesaria la presentación de una fotografía, pues se toma gratuitamente cuando se hace el trámite. Si antes ustedes recuerdan, solo se capturaba el índice derecho y el índice izquierdo, y había ciudadanos que sacaban otras inscripciones con los otros índices o con datos diferentes. En cambio, este sistema nos permite primero verificar, se capturan las huellas, se verifica momentáneamente en toda nuestra base de datos, se busca si el ciudadano tiene otra inscripción y si no procedemos con el trámite. Todos los ciudadanos pueden tener acceso que ha sido ya implementado en la sede Renier de Cajamarca y que les permitirá ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Es el mismo, el pago por ejemplo de este duplicado 20 soles y una renovación 29, es el mismo, renovación tiene que traer fotos, solo paga los 29, acá le capturamos la foto.